Bienvenidos al habitual segmento deportivo de Next Televisión con lo más trascendente, lo más importante de lo que ha pasado en las diferentes disciplinas durante el fin de semana. Y si tenemos que centralizarnos en algo realmente notable que tuvimos aquí en el centro de nuestro valle es la presencia de lo que fue el cierre del rally cordobés, el rally de la provincia de Córdoba que tuvo cita con este gran premio de la falda con una muy buena convocatoria aquí en nuestra localidad. Vamos a compartir cronológicamente lo que fue el desarrollo de la carrera comenzando por la actividad del día viernes por la noche, la largada simbólica, la largada promocional que tuvo lugar en el centro faldense. Recordemos que ha decidido la organización del rally de Córdoba de que no se disputen más los superespeciales nocturnos. La falda de alguna manera se transforma de esta forma en pionera en cuanto a no realizarlo pero sí teniendo este tipo de evento que sirve y mucho para lo que es la atracción turística que también genera la presencia de los motores, de los autos de rally en las diferentes localidades. La falda no ha sido la excepción, como vemos mucha gente se dio cita para darle la bienvenida a todos los que estuvieron participando. En una categoría del rally cordobés que ha crecido en los últimos tiempos en cuanto a cantidad de participantes y calidad también de los que forman parte de las diferentes pruebas. En esta última del año con algunos invitados especiales también y con la posibilidad de ver vehículos realmente muy bien preparados, muy bien presentados también desde lo que tiene que ver con los colores, con lo que tiene que ver con la puesta en escena que significa también ver este tipo de vehículos. Bueno, ahí estamos con esta largada que daba puntapié inicial para lo que iba a ser la actividad del día sábado y del día domingo. Los recorridos, los diferentes primes que estaban previstos en la parte del centro de nuestro valle, pasando por Valle Hermoso, también por nuestra localidad de La Falda, con diferentes puntos donde también los amantes de los autos pudieron darse cita para, bueno, formar parte de esta gran competencia. Así que ahí vamos a ir seguramente con lo que será la continuidad cronológica, como decíamos, de la actividad del fin de semana. Pero queríamos mostrarte esto, ¿no? Lo que fue La Falda, lo que fue el centro de La Falda, con muchos chicos que también se dieron cita por allí para ver diferentes vehículos, algunos UTV que participaron. Ahí estamos viendo el de Diego Pereira y Ricky Melis, que a la postre terminaron siendo uno de los ganadores en las diferentes categorías. Ya de hecho tenemos para cronicar la muy buena participación del navegante faldense en lo que fue esta última prueba del año. Y nos tenemos que ir a los tramos de montaña. Nos tenemos que ir justamente a lo que fue la actividad del día sábado y del día domingo. Y mostrándote también y contándote lo que tiene que ver con los diferentes ganadores que tuvimos en este fin de semana. Destacamos la victoria de Juan Carlos Alonso, navegado por Pablo Monasterolo a bordo del Mitsubishi, pero con una particularidad. Tenemos en cuenta que ellos son los recientes campeones europeos de la especialidad y llegaron como invitados. Esto significa que no sumaron puntos para el torneo mediterráneo. Esto les permitió a Gerardo Cluz y a Virginia Cluz, también con Mitsubishi ser los ganadores, los dominadores de la clasificación general. Detrás de los representantes de Villa Carlos Paz, arribaron Francisco Martínez y Diego Cagnotti con Mitsubishi. Y el tercer lugar quedó para lo mencionado, Diego Pereira y Ricardo Melid con el Canam, con el UTB que finalmente se quedó con el triunfo en la categoría. Y por otro lado con ese tercer lugar en el podio general. Vamos a repasar un poquito lo que pasó en cada una de esas categorías. Lo que decíamos, la dupla Cluz con Gerardo y Virginia, padre e hija, no solamente se llevaron el triunfo aquí en el Valle de Punilla, sino que además se quedaron con la corona 2019 de la actividad dentro de la clase RC2N. Martínez y Cagnotti luego de una muy buena carrera, se quedaron con el segundo puesto y el tercero para esa categoría quedó para los casildenses, Raúl Raca y Martín Sarasola con el Fiat Palio. La Maxi Rally no tuvo sobrevivientes al final de la carrera. Esto les permitió a Guillermo Quiroga y Franco Paglietta ser los nuevos monarcas de la categoría. En la Copa Junior, Ricardo Daparte junto con Tomás Daparte, con el Volkswagen Gol, se quedaron con la victoria. Resultado que les permite al Chueco Daparte ser el campeón. Festejo que también alcanzó, a pesar de no haber participado, a Tomás Rearte. Destacamos también el triunfo en los UTB de Diego Pereira y Ricardo Melid, dominando a voluntad la carrera. Lo vamos a ver después a continuación para esta dupla. Simplemente con largar aquí en la falda ya les significaba alzarse con el título, pero tuvieron también ese agregado, quedarse con la victoria en esta última prueba. En la 1 fue un monólogo de Rubén Montoro y Mariano Real con los Volkswagen Gol, que se quedaron con el triunfo, escoltados por Mauro Cravero y Manuel Prieto con el Renault Sandero, quienes apostaron a un ritmo seguro y una buena calculadora para asegurarse lo que finalmente tendrían, el título de campeón. Hernán Echeverría y Francisco Falistoco con el Toyota Eltios quedaron en el tercer lugar, completando el clasificador. En cuanto a lo que la categoría N1, Gabriel Zaninetti y Lucas Benito como Volkswagen Gol volvieron a ganar para reafirmar el título que ya lo habían conseguido en la jornada del sábado. Gonzalo Gioda y Nicolás Vietti con Citroën C3 se adenuaron del puesto de escolta, en tanto que Darío Baliari y Pablo Lapenta, después de algunas ausencias, pudieron acceder al podio. En la RC5, Agustín Barrandegui y Pablo Olmos con el 4K se despacharon con una gran actuación que les permitió alcanzar el campeonato. Jorge Céspedes y Gregorio Céspedes terminaron en el segundo lugar, dejando un escalón más abajo del podio a Gabriel Cerutti y Matías Cardano con el 4K. En la versión limitada, de la misma categoría, Leandro Scalerandi y Pablo Scalerandi con Volkswagen Gol hicieron un gran trabajo y se quedaron con la competencia. Marcos del Vecchio y Hernán Salinotto, junto con Mariano González y Nicolás Vargas, la otra dupla, sellaron el segundo y el tercer puesto respectivamente. De esta manera, Vargas es el nuevo monarca entre los navegantes de la categoría light. En la N7, Diego Rodríguez y Francisco Mancino se permitieron ganar en el regreso a la actividad, completando los puestos de vanguardia en los locales, Osvaldo Pedrido y Matías Mainero con Volkswagen Gol y Raúl Toranzo y Lucas Martín con el 4Score. La consagración anual se había anticipado el día sábado con Gabriel Avedano y Sergio Vergési con Volkswagen Gol que se tornaron inalcanzables en el certamen. Ya estamos situados en la zona del podio, como ven allí, viendo a estos ganadores que te estamos contando aquí en este pequeño repaso que estamos realizando en nuestro segmento deportivo. La Copa Senior, reservada para pilotos, el triunfo le correspondió a Carlos Borgonovo, seguido por Ignacio González y por Raúl Raca, resultado que le posibilita a González acceder al primer título que otorga el Rally Cordobés con estas características. Entre los navegantes, Gary Jalerandi fue el escolta, en tanto que Ítalo Baratela y Carlos Fossat sellaron los puestos premiados. Rápidamente repasamos los campeones. En la Maxi Rally entonces el título para Guillermo Quiroga, en la RC2N para Gerardo Cluz, la Junior quedó para Ricardo Daparte, la UTB para Diego Pereira, la A1 la ganó Mauro Cravero, el campeón de la N1 fue Gabriel Zaninetti, el de la RC5 Agustín Barrandegui, la RC5 Lai para Leandro Scalerandi, la N7 para Gabriel Avedano. Una gran crónica que ha realizado nuestro equipo periodístico, digamos muy buenas imágenes registradas por la cámara de Pablo Rigotti, en lo que fue un fin de semana con rugir de motores en la localidad de La Falda. A la hora de destacar los grandes ganadores, bueno, queríamos focalizarnos, por cierto, en los que son los pilotos y navegantes de nuestra localidad, de nuestro Valle de Punilla, y hay que destacar lo conseguido por Ricardo Melid, navegante de Diego Pereira, en este Canam que ha tenido victoria este fin de semana en La Falda, y además la posibilidad de consagrarse con el título. Después de la carrera, ya en los estudios de Next Televisión, charlamos con él. Muy contentos porque nosotros, bueno, venimos de todo el año, y como era la última fecha, y era fecha doble, había muchos puntos en juego, y nosotros ya con largar en La Falda, ya éramos campeones, y bueno, se nos dio, aparte del triunfo, y bueno, mejor aún, ¿no? Tiki, ¿cómo viste el circuito, lo que preparó en La Falda, con motivo de esta fecha? No, bueno, el día sábado, tuvieron un conveniente a la mañana temprano con el tema de la lluvia, largamos retrasados, pero los caminos muy lindos, se disfrutó mucho, no hubo grandes inconvenientes, un par de autos quedados, pero muy lindos, se disfrutó mucho, y bueno, eso es lo importante también, ¿no? Tiki, la participación fue muy importante, ¿no? Sí, sí. En general, digo. La verdad que hubo bastantes autos, creo que 88 encripto, una de las causas era que era, bueno, la última fecha, había muchos puntos en juego, y había una disputa muy grande entre varios competidores, ¿no? El día sábado tuvimos un par de inconvenientes a la alargada, después nos pudimos acomodar, así que terminamos el día sábado, segundos nosotros, y el día domingo, bueno, remontamos los tiempos, y pasamos a ganar de vuelta, y bueno, terminamos punteros. ¿Cómo viste la organización en general? No, la organización muy bien, como siempre, obviamente que siempre hay algunos puntitos a destacar, pero muy bien, la gente de La Falda anduvo muy bien, Carlos Rocha y Tommy Celentano, que estuvieron ahí al pie del cañón, y la verdad que es para sacar ese sombrero, porque es un muy buen laburo, y hay que estar en el lugar que están ellos, ¿no? Tiki, ¿fueron consultados en cuanto a algunos aspectos técnicos, particularmente con el circuito? Sí, la verdad que antes de hacerlo, bueno, un mes antes, se viene, se ven los caminos, y bueno, estaba el tramo, uno de los tramos mundial, que era el cuadrado, que después de las grandes lluvias se tuvo que suspender, pero... Casi se hacía y era maravilloso. Sí, estaba puesto para hacerlo, pero bueno, después de que hubo esas grandes lluvias se tuvo que suspender, pero la verdad que los tramos de acá muy lindos, el día domingo, que bueno, fueron las canteras en Valle y la parte de los cerveceros con el circuito de ahí de Nieto, muy lindos tramos y se disfrutó mucho. Ricky, la falda, obviamente lo sabemos, esto es público, anhela una fecha del Nacional, ¿crees que está a ese nivel que se puede llegar a dar? Sí, sí, yo creo que sí, de hecho la semana que viene es la fecha del Nacional y toca uno de los caminos donde estuvimos corriendo, que es lo que es Characato, y bueno, siempre está, porque siempre fue Fierrera y bueno, los caminos están, hay que solamente, bueno, ponerse la pila y hacerlo, no hay otra, digamos. Las felicitaciones entonces para el flamante campeón Ricky Melide junto a Diego Pereira en la categoría de los UTB con esta consagración que tuvo lugar justamente acá en su ciudad natal en la querida La Falda. Nos mudamos de localidad, nos vamos ahora a Huerta Grande y también cambiamos de deporte, dejamos el automovilismo para hablar un poquito del básquetbol y lo que fue la disputa de las semifinales del campeonato de la Asociación de Básquetbol de Punilla. Recordemos que las mismas se están disputando en la cancha de Unión y esto tiene que ver con que el equipo local fue el que terminó con mejor clasificación en la fase regular lo que le permite esa ventaja de localidad. Se disputaron los dos partidos que tenían que ver justamente con la primera división, con estas semifinales, vemos un buen marco de público realmente en la cancha de Unión de Huerta Grande. En el primer turno la victoria correspondió al club atlético La Falda y es una victoria que se festeja por partida doble porque lo habíamos dicho la semana anterior La Falda y Olayón, su rival en estas semifinales, han dirimido varios de los últimos títulos en el básquetbol punicense. Se ha transformado casi en un clásico, más allá de la distancia geográfica que hay entre La Falda y Cruz del Eje. Realmente, cada duelo entre el club atlético La Falda y Olayón es un duelo muy especial. Y quedó en manos de la gente de La Falda con una muy buena victoria en tiempo suplementario, ganando por 99 a 94 y asegurándose entonces el pasaje a la final de la definición del básquetbol de Punilla. Eso fue en el primer turno, cerca de las 8 de la noche. Ya en el segundo turno hay que destacar la victoria de Unión. El equipo local también accede a la final ganándole a Santa María de Punilla por 73 a 65. De esta manera, como lo vemos ahí en el título, habrá clásico en la definición Unión y La Falda. Van a disputar al mejor de tres juegos quién se queda con el título. En cuanto a cuándo va a ser la disputa de estos partidos finales, habrá que esperar hasta el día de mañana cuando haya reunión de la asociación de básquet de Punilla y ahí se va a dirimir finalmente cómo será la disputa. Recordando que Unión tiene la ventaja de localía, por eso seguramente dos de esos partidos se van a disputar en ese estadio. Vamos a ver cómo se da entonces la definición. Decimos dos en caso de que sea válido porque es al mejor de tres juegos. En caso de conseguir alguno de los dos equipos dos victorias consecutivas ya se consagrará automáticamente como el campeón. En lo que fue el preliminar de la primera división decimos que en la categoría U17 hubo victoria de la biblioteca de la cumbre sobre La Falda accediendo a la final la gente de la cumbre y va a chocar en esos últimos partidos frente a Huerta frente al equipo de Unión que derrotó a Universitario. Así que de esta manera Huerta y Biblioteca de la Cumbre serán los dos equipos que van a estar disputando la definición de la categoría U17 del básquet de Punilla. Y nos vamos ahora a lo que es la parte final de nuestro segmento deportivo que tiene el fútbol porque también se disputaron las semifinales en el campeonato de Punilla en la liga departamental categoría primera división y también en lo que tiene que ver con el torneo femenino. Por un lado destacamos la victoria independiente de Cosquín 4 a 1 muy buena victoria para el Rojo Cosquino frente a Leones de Saldán de esta manera independiente se mete en la definición y va a chocar ni más ni menos en la final con su clásico de la localidad con Tiro Federal que partido realmente la final Tiro Federal le ganó por dos tantos contra uno como visitante a Martín Ferreira de Malagueño dio la nota al equipo celeste recordemos que no terminó con una muy buena clasificación en la fase regular por la quita de 10 puntos pero si le devolviésemos esos 10 puntos a Tiro Federal hubiera terminado entre los 4 mejores del campeonato eso habla del buen momento del equipo de Altamirano que bueno va a chocar entonces con Independiente en el último partido o en los últimos partidos en las finales que realmente van a tener seguramente una gran asistencia de público teniendo en cuenta que se trata ni más ni menos que de eso de un clásico de la localidad capital nacional del folclore el próximo fin de semana será el partido de ida y ahí tendremos entonces a nuestra cámara para traerte lo que será la definición del campeonato en primera división nos vamos ahora a la divisional reserva que también ha tenido la disputa de las semifinales y un muy buen resultado para el club atlético La Falda que logró victoria por un tanto contra cero frente a 25 de mayo de la cumbre con un golazo de Lautaro González que ya lo vamos a estar viendo en imágenes y justamente teníamos también la oportunidad de charlar con el protagonista de la conquista el héroe en la victoria roja y negra charlaba con nosotros a través de la cámara en el buen camargo el partido estuvo muy duro lo pudimos hacer el gol al último 10 minutos que faltaban y bueno y gracias a Dios fue el mío entonces gracias a Dios ganamos y estamos en la final bueno qué nos podés decir acerca del primer tiempo que estuvo bastante parejo 25 tuvo otros chances ustedes también sí el primer tiempo fue duro todo el partido fue duro hasta el último minuto estábamos en contra un arco el árbitro nos perjudicó un poco con algunas faltas que nos cobraba pero bueno por lo menos pudimos ganar fue trabajado el tiro libre o también tuvo un poco de ayuda de la suerte y la suerte la suerte no 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 le quise pegar ahí porque lo vi un poco más tirado para lo izquierdo y bueno gracias a Dios entró ahí muy bien ahora será la final contra San Nicolás qué se espera del rival vamos a ver nosotros lo vamos a preparar todas las semanas va a ser un partido duro con mucha fricción vamos a ver en qué cancha se juega y ahí vamos a estar toda la semana preparándolo y Dios quiera que le podamos ganar muy bien con una frase decime por qué ganó la falda hoy por huevo mucho huevo mucho sacrificio de estos chicos todo el año estuvieron peleándola contra los árbitros contra todo y bueno y gracias a ellos estamos acá ahora vamos a hablar también de semifinales pero en este caso de lo que es el torneo femenino que busca justamente a sus campeonas vamos a ver imágenes de lo que ha sido una muy buena victoria del esportivo Huerta Grande Huerta Grande dio vuelta a su partido frente a Independiente lo ganaba el rojo coscovino con el gol de Valentina Torrisco finalmente la gente de Huerta Grande las chicas de Huerta Grande pudieron dar vuelta al partido ahí estamos viendo las imágenes justamente de lo sucedido en este partido Juliana Jaimes y Sabrina Blanco le permitieron imponerse por 2 a 1 a esportivo Huerta Grande dejar afuera ni más ni menos que a Independiente una de las grandes animadoras de los últimos campeonatos recordemos Independiente siempre estuvo en la pelea por el título y se va a quedar afuera de lo que será ese último partido frente a un rival también de Cosquín ya lo vamos a estar viendo en la placa que tenemos a continuación pero bueno queríamos destacar esto la victoria de las chicas rojiblancas que también fueron grandes protagonistas en los últimos campeonatos y ahora tendrán la chance de jugar ni más ni menos que el partido definitivo 2 a 1 entonces la victoria de Huerta frente a Independiente tenemos para compartir la plaquita estadística que justamente da cuenta de quién será el rival que van a tener las chicas del esportivo Huerta Grande ahí lo vemos la victoria 2 a 1 del esportivo y la victoria también 2 a 1 de las chicas de tiro federal las soñadoras el equipo que terminó mejor clasificado en la fase regular va a estar también en la definición 2 a 1 la victoria frente a Capilla del Monte lo ganaba Tiro con el gol de Guagua en contra lo empató Capilla del Monte a través de Belén Heredia y finalmente Camila Barros la jugadora número 11 de tiro federal le dio la victoria al equipo celeste de Cosquín tiro federal y esportivo Huerta Grande en la definición por el título de esta forma cerramos nuestro segmento deportivo el reencuentro será dentro de 7 días en esta misma pantalla la de Next Televisión gracias por haber estado nos encontramos cuando el deporte lo demande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!